Alumnos del Doctorado en Ciencia, Tecnología, Innovación y Derecho en la Universidad de Montreal participarán durante dos semanas en la Escuela de Verano de la Universidad de Guadalajara que arrancó este lunes, 8 de julio. Así lo informó Jorge Guillermo Olveda García, coordinador de la Escuela de Verano. De la Universidad de Montreal nos acompañan 14 estudiantes del Doctorado en Innovación, Ciencia y Tecnología y un profesor de la Universidad de Montreal. Y bueno, las actividades son dos semanas de actividades culturales, pero tenemos que tener actividades académicas. Todos los días vamos a tener una clase con profesores de la Universidad de Montreal y con profesores de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, la temática es innovación, ciencia y tecnología, por supuesto, vinculadas al derecho. Pierre LaRouche, profesor de la Universidad de Montreal, explicó que desde 2017 firmaron un convenio con la UDG. Eligieron esta ciudad porque aquí se alberga al Valle del Cilicio Mexicano. Es lógico para nosotros buscar aliados estratégicos en las Américas y en especial buscamos reforzar nuestros lazos con universidades de Centroamérica y Sudamérica. Pero México es un país cercano a Canadá, un gran aliado. Elegimos Guadalajara porque es sede de empresas tecnológicas y es un perfecto aliado para este programa académico. Juan José Obando, originario de Costa Rica, es docente de Derecho Administrativo y Derecho Informático. Se dijo emocionado de estar en Guadalajara. Sabemos que existe este vínculo entre dos universidades de gran reputación mundial, como la Universidad de Montreal y la Universidad de Guadalajara, que ambas conectadas a través del derecho y la innovación particularmente. Entonces, queremos aprender más perspectivas diferentes, particularmente latinoamericanas, concretamente mexicanas, y creemos que va a enriquecer mucho el programa para todos, porque hay estudiantes de diversas partes del mundo y van a tener distintas experiencias que van a tener que compartir con los demás. Juan Yun Yin Chang, originario de China, también se dijo llena de curiosidad por descubrir lo que Guadalajara ofrece al mundo. Es la primera vez que estoy aquí en Guadalajara. Es una gran ciudad. Y para mí también es el primer día en la Universidad de Guadalajara. Creo que estar aquí me ayudará a desarrollar diversas habilidades. Quiero agradecerles. Los estudiantes tendrán además visitas culturales al municipio de Tequila y las ruinas arqueológicas de Huachimontones. Con imágenes de Ricardo Chavarín. Para Señal Informativa. Julio Ríos.